El señor Eduardo García es ex escolta del penal de San Pedro hace 30 años. Y hoy vamos a conocer algunas de sus vivencias, también de la experiencia que tuvo dentro del régimen penitenciario, este control a los privados de libertad. Y si ha cambiado en algo, a ver, él nos va a contar más detalles. Don Eduardo, bienvenido, gracias por acceder a esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación y estoy presto a las preguntas que me olvidan de hacer. En 30 años, ¿cuánto ha cambiado el sistema penitenciario en nuestro país? Mire, no ha cambiado mucho, obviamente, que de los policías, mejor dicho, de los escoltas civiles que habíamos en ese entonces, ahora ya han pasado a filas muchos, son uniformados, en aquel entonces no nos daban ni un palo de escoba para escoltar. ¿Y cómo, cómo lo hacían? Así, como me ve, nos tocaba mediante la lista de salidas de Eduardo García con Rolando Rojas Berrocal, que también se me ha fugado este, que lo hemos sacado al día siguiente. Ah, se le fugó un preso. Se me fugó y teníamos que sacar de San Pedro, Plaza San Pedro, Calle Iacuma, Murillo, Oruro, Mariscal Santa Cruz, hasta llegar al tribunal. ¿Caminando? ¿Caminando? Caminando, ya sea escoltando a la mil ocho, trentones o internos comunes. A ver, mil ocho es por el tema de sustancias controladas, narcotráfico, trentones. Los trentones son los que están acusados de homicidio. Muy bien. Y estamos viendo justamente su credencial, ¿no? Cuando trabajó usted. Cuando trabajé. ¿1993? Sí, el 93, el 92, 93, pero el 93 es donde se me escapó el preso. ¿Qué pasó en ese entonces? Porque vemos una situación parecida a los últimos hechos acá en nuestro país también. Claro, este tipo, este CEO... Que lo estamos viendo en pantallas, por cierto. Exacto, Rolando Rojas Berrocal, salió por atención médica. Según el médico que en ese entonces había pedido al coronel, Gamiro Pereira Vergara... Gobernador del penal. Gobernador del penal. Insistían. Acá está la nota, si puede verlo. A ver, présteme, por favor. De la que está con el resaltador. Dice, exigencias de la trabajadora social y del médico de este penal, quienes se hicieron presentes en esta dirección, insistiendo sobre la urgencia de dicho tratamiento desde el día 23 de junio del presente año. Ahí está. Bueno, dice, a exigencia, ¿no? Ajá. Pero sin embargo, cuando lo he sacado a este tipo, estaba vendado a la mano, pero no había tenido nada. Cuando me ha dado el empujón, se ha dado la fuga, yo lo he perseguido, se ha bajado hasta la Montes, de la Montes se ha desaparecido. Al día siguiente lo atrapó uno, porque lo conocíamos dos, Enrique Velázquez, que era mi camarada, y yo. Bueno, en el caso de este tipo, Enrique Velázquez lo había visto a la altura de la Vita, y ahí lo ha atrapado. Lo han traído al penal, lo han recluido como castigo a la muralla grande, y luego vino un medio de comunicación a hacerme una entrevista, y le hemos moneado la mano, que estaba enferma. Que supuestamente estaba mal. Que supuestamente. ¿Qué es monear, para que la gente no se entienda? Es agasar la mano, perdón, y decir, a ver usted, si la señorita estaba mal esta mano, se supone que lo voy a hacer un movimiento y ella va a sentir dolor. Pero hacíamos lermoneaje, y no sentía ningún dolor. Eso pasó con este privado de libertad. Es decir, fingió que estaba enfermo para salir del penal. Fingió, fingió, y seguramente ha debido ser la ayuda de los médicos, trabajadoras sociales, que ahí dice, insistían para que salga. Es decir, en ese entonces ya había corrupción. Seguramente. Lo hemos atrapado, doy mi informe, y la prensa me dice, ¿Usted cree que puede haber una ayuda del doctor para que pueda salir este así sin tener la mano? La única palabra que yo dije, puede ser. Y eso ha levantado los oídos del subsecretario Luna, porque en ese entonces no había viceministro. Luna, y la directora de régimen penitenciario, creo que era la doctora Solís, las cuales ya me quisieron iniciar un juicio por disque difamar al doctor que trabajaba en el penal de San Pedro. Solamente por decir, puede ser. Ahí está el informe del gobernador que dice que insistían para que salga. Y no tenía nada este tipo. ¿Y qué pasó con usted entonces en ese momento? Me asestaron, tuve una sanción, posteriormente me mandaron a que nuevamente le escolté a la audiencia, porque este tenía que salir ya, tenía que tener esa sanción de libertad. En alguna entrevista también de un medio de comunicación había dicho a este que yo le he pedido 100 bolivianos para hacerle juzgar. ¿Ese entonces cuánto era 100 bolivianos? Bueno, mi sueldo creo que era 200. Ah, eso le pagaba. Y yo, él me había dado 50 y que por los otros 50 le estaba torturando, según dos medios de comunicación, que yo le había puesto al chancho, etc. Cuando estaba en presencia del juez, el juez le pregunta, le dice, ¿por qué te has escapado en una de las preguntas de tu escolta? Textual, tengo un traje, su declaración dice, es que no tenía quien me visite y no tenía para mi pancito. Y no ha dicho lo que a la prensa le había dicho, que yo le he pedido 100 bolivianos. A mí me han ofrecido en aquel entonces 60 mil, 70 mil dólares para hacerles juzgar. Muchos de la 1008. Incluso me han dicho, aquí está el boleto de avión. Ah, para que usted también se vaya o... Tengo tal fecha audiencia. Ah. De ahí nos podemos ir, aquí está el boleto de avión, don Eduardo, y le voy a dar el maletín con los 60 mil dólares. ¿Por qué no aceptó? Mire, prefiero vivir tranquilo, caminar la ciudad de La Paz sin tener que ser perseguido ni tener una caridad con mi conciencia de algo que no está bien. ¿A quiénes más escoltó usted? Bueno, he escoltado al papá de Víctor Hugo Cárdenas, a don Pedro Cárdenas, he escoltado a Oscar Eid, he escoltado a Barba Choca, a Meco Domínguez, a... Narcotraficantes de peso. Narcotraficantes. ¿Y usted los llevaba así sin armamento? ¿Cómo le dije al principio? No nos daba ni un palo de escoba. Había una especie de minibus que lo denominábamos el percamóvil porque el chofer que manejaba pedidaba perca y esa movilidad se plantaba cada nada. Sí. Ejemplo, por ejemplo, cuando se me escapó el preso, di parte al gobernador en su movilidad particular del coronel Zamiro Pereira Vergara, tuvimos que buscar eso, porque no había medios, no había movilidades en el penal de San Pedro para escoltar. Como ahora, casi. Como ahora, lógico. Y algunos que tenían dinero, sí, tomábamos un taxi de la puerta, de la puerta del penal hasta el juzgado y del juzgado también. So, peligro de que en la misma movilidad nos puedan cojotear los familiares. ¿Alguna vez usted ha sido testigo o ha visto o ha conocido de algún custodio que haya muerto en manos de los privados? No, no he sido, no he visto, pero he sido testigo de que uno de ellos, un chino, lo había llevado a su casa y le ha echado con agua hervida, le ha metido papel higiénico en la boca, en la nariz, no me acuerdo el nombre, y se dio a la juzga y hasta ahora no hay. No apareció. Pero murió el camarades. Uy, es bastante duro el trabajo que ustedes desarrollaban. Bueno, ahora, ya para ir cerrando, señor, por favor, ¿qué opina usted y cuál es su propuesta para poder cambiar este sistema penitenciario? ¿Qué se debería hacer? Debería de haber, por ejemplo, una policía especializada para conducir presos, especializada para conducir presos, dotarles de sus manillas, dotarles de armamento a los guardias escoltas, y implementar esas cadenas que se pone en la actualidad en Estados Unidos, de la cintura a la mano y a los pies, para que no puedan escapar. Es verdad, lo que usted dice es muy importante, porque hemos visto muchos privados de libertad que incluso van con las manos hacia adelante y con las esposas para que no se note. Cuando lo correcto... Sería ir atrás. Hacia atrás, ¿no? Lógico. Imagínese, le vuelvo a reiterar, íbamos desde San Pedro por las calles que le he mencionado, los familiares sabían qué día tenían audiencia. Dios ha querido que ninguno, a excepción del que le he mencionado, hayan sido atracados, asaltados, golpeados o asesinados en alguno... En el recorrido. Dios no ha querido en ese transcurso para llevarles y traerles del penal. Fue escoltado al fantasma también. Ah. Mire, un avesado delincuente. Igual no teníamos armamento. Pero qué peligroso, ¿y por qué usted continuaba con ese trabajo? Era la necesidad, ¿de dónde íbamos a llevar, como dicen actualmente, a la casa para el pan? Bueno, ha sido muy interesante conocer parte de su historia, conocer su experiencia como custodio. Ese entonces se llamaba escoltas, ¿no? Escoltas. 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 ¿Cómo es? Escoltas civiles del penal de San Pedro. Ahí está su credencial, miren. Y lo tenemos también en pantalla, ¿no? Agente escoltas. Esta es, agente escoltas, si era antes. Bueno, algunas de las propuestas que hemos... Y aquí está Omeco, Meco Domínguez. Aquí estoy llevándole al barba choca. El oso Chavarría también me contó. Oso Chavarría también, y aquí estoy con Oscar Eid. Pesado narcotraficante. Bueno, lo saqué yo, me lo sacaron en la prensa cuando entonces cubrían todo este... Ahí podemos ver que no tenemos un armamento. Aquí están las fotografías. Claro, se puede notar. A ver, vamos a... No tenemos un armamento. Pásenme, por favor. Aquí está, por ejemplo, con Oscar Eid. Aquí estoy con barba choca, que no nos ama ni un armamento. Mire, increíble. Y se dejó cuatro toneladas al Perú. Sí, cuatro toneladas de cocaína, ¿no? De cocaína. Bueno. Ha sido un placer conocerlo, señor García, de verdad, conocer su experiencia. Y esto, ¿por qué lo hacemos? Por los últimos casos que también se ha registrado en Bolivia, con quienes dicen, expertos, una deficiente seguridad penitenciaria, lamentablemente. No es la primera vez que se da la fuga a un reo. Y bien nos decía, por su experiencia, señor Eduardo García, que no ha cambiado mucho, ¿no?, el tema del sistema penitenciario en nuestro país desde hace 30 años. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y decirles, para despedirme, por favor, a las autoridades de gobierno, déjenme penitenciario, perdón. Implementen seguridad. O sea, no esperemos que otra vida más tengan que cobrar estos delincuentes y traer el luto y dolor a toda la familia boliviana. Implementen un buen control, una buena seguridad y dotenles de su armamento y buenas manillas a todos los escoltas, policías, que también tienen familia. No son personas solas, no son de fiero. Gracias. Gracias, gracias a usted. Claro que sí. Gracias, don Eduardo García. Muy interesante lo que nos ha contado, cómo era el régimen penitenciario, el sistema penitenciario en nuestro país hace 30 años. Usted lo ha escuchado en el día de hoy.